Bueno, muy bien, tenemos ahora los títulos del diario Clarín, suplemento especial, todo lo que tiene que ver con el Racing Campeón de la Superliga. Qué contentos que están los... Ayer me llamó Rodri Rodríguez para decirme, me tomaste por sorpresa. Bueno, Rodríguez, ¿qué vamos a hacer? Somos así, queríamos saludar a algún hincha conocido y era él para nosotros, ¿no? Entre cuatro equipos se definen tres descensos, patronato, aventaja tigre y San Martín de San Juan a Belgrano. Un hecho que vamos a estar ampliando en los próximos minutos tiene que ver con un nuevo pedido de interrupción voluntaria del embarazo, una niña de 11 años que acusó a su padrastro de haberla violado y dejándola embarazada. La justicia negó el permiso a Florencia Kirchner para prolongar su estadía en Cuba, esto tiene que ver con la causa Los Sauces, la hija de la expresidenta, tenía plazo hasta el jueves para permanecer fuera del país. Sus abogados pidieron extender ese permiso hasta tener el alta médica, los jueces lo rechazaron y le intimaron a presentar su historia clínica completa con estudios e informes. Bueno, se pueden pedir por mail también, ¿no? Existe una manera tecnológica de comunicarse. Le pedís un mail al médico en Cuba, el médico te lo manda al correo bonadio arroba comodoropi.com.ar y listo, ¿no? Supongo. Polémicas declaraciones de Francisco, el Papa insiste en que el aborto no es lícito ni siquiera en caso de violación. En una entrevista con un periodista español, Francisco dijo que entendería la desesperación de la víctima pero que no se puede eliminar una vida humana para solucionarlo. Es justo alquilar un sicario para resolver un problema fuerte, declaraciones. Se preguntó el Papa Francisco sobre los homosexuales. Sugirió a los padres consultar a un profesional si empiezan a ver cosas raras en sus hijos. Y aclaró que todo feminismo puede correr el riesgo de volverse un machismo con polleras. Está fuertísimo. Habría que escucharlo porque yo viste que con Clarín tengo como una relación muy particular. Me sorprende igualmente que ocupe terrible título la declaración de Francisco sabiendo que por lo menos en la República Argentina se está debatiendo nuevamente en la sociedad la despenalización del aborto, que la comunidad homosexual está teniendo una participación muy interesante, sobre todo después del casamiento o por lo menos de la unión civil que permitió una ley durante el kirchnerismo y que lo ponga en tapa el diario de Clarín con las cosas que pasan por otro lado, que son cada vez más terribles. Maduro admite que seguirán los apagones por al menos 30 días más. Es la crisis venezolana. Acá no podemos pagar las facturas, Clarín. Después de una seguidilla de cortes de luz que ya lleva casi un mes, el presidente anunció un plan de racionamiento eléctrico. Además, falta agua, volvió a acusar a los Estados Unidos, pero los expertos hablan de falta de inversiones y de corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los venezolanos? Elevar las tarifas hasta un mil por ciento. Así se puede justamente solucionar el corte de luz. Porque no hubo corte de luz este verano. ¿O sí? Docentes aceptan la oferta de Vidal, pero igual van al paro. La mayoría de los gremios votó a favor de la propuesta en la provincia, pero Varadel impulsó nuevas condiciones y convocó a una huelga este jueves junto a la CTA. La realidad es que la huelga estaba pactada desde antes de aceptar o no la propuesta del gobierno de Vidal. Vos sabés que Varadel está dentro de un gremio como la CTA que ha pedido este paro. Seguramente va a haber pocos docentes que se adhieran, pero bueno, Varadel allí va a estar. ¿Es criticable o no es criticable? Depende del ojo de cada uno. La vida en Malvinas, 37 años después, es el tema del día para el diario Clarín, las ventas de licencias de pesca transformó a la población en una de las más prósperas del mundo. Y eso se nota en las calles y en los comercios de Malvinas. De la guerra casi no se habla y la presencia argentina solo se acepta en plan turístico, con restricciones. No permiten, por ejemplo, mostrar banderas u otros símbolos patrios, quienes quieren también endurecer las normas y que se revise cada valija llegada desde Argentina, historias de los compatriotas que viven allí. Las pruebas de la soberanía, documentos históricos que demuestran la presencia argentina antes del año 1833 y una foto impresionante en el cementerio de Darwin, en el cementerio de Puerto Argentino, donde están las cruces de muchos de los soldados que aún no han sido identificados. Son los títulos estos del diario Clarín del día de hoy.